Rose retiene damas y caballeros señores al final del día señores, Cody Rose se levantó cruce caminos Cody Rose retuvo el campeonato Cody Rose retuvo su campeonato como todo el mundo sabía Cody no iba a perderla así por así para gente que no sabe señores Kevin Owens fue la tercera cuerda la movida que hace la tercera cuerda que se tira como se tira una movida de tercera cuerda Cody puso la rodilla para arriba después Cody agarró se paró, le hizo la cruce de caminos 1, 2, 3 Cody Rose retuvo el campeonato del WWE Champion Cody Rose retuvo el campeonato del WWE Champion damas y caballeros esto fue una guerra, esto fue una guerra sangrina pero al final la pesadilla americana sigue siendo campeón WWE Champion y todos sabíamos todos sabíamos que Cody tenía que retener Kevin Owens señores se acaba de perder ahora se viene el turn heel tienen que hacer el turn heel tienen que hacerme el turn heel por favor necesitamos el turn heel de Cody Rose y Kevin Owens por favor necesitamos señores que ahora señores repito para la gente que está llegando Cody Rose le ganó a Kevin Owens hoy en WWE Bash en Berlín ahora estamos esperando a ver que va a pasar cuál va a ser el siguiente oponente para Cody Rose vimos que Kevin Owens en un momento se detuvo Kevin Owens intentó hacer varias movidas y vimos como Kevin Owens en un momento se paró y dijo no le voy a hacer esto a mi amigo prende tu like activa la campana suscríbete qué opinan ustedes damas y caballeros de este combate esto fue una guerra esto no fue un combate esto fue una guerra ahora Cody Rose y Kevin Owens están en el medio del ring los dos mientras Kevin Owens está como así llorando y Cody dice tranquilo hermano Kevin Owens y Cody dieron un abrazo señores unos hermanos Kevin Owens le levanta el abrazo a Cody Rose oh qué bueno man no pasó el turn heel yo pensaba que iba a pasar en el villano pero no 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 pasó no pasó no pasó se lo guardaron 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 el turn heel se lo guardaron para otro momento yo conociendo a WWE y a Triple X y dice no 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 esto no lo vamos a hacer hoy parece un pendejo parece que Triple X dijo que no hoy no hoy no Triple X dijo hoy no hoy no vamos a guardarlo ya debieron de hacerlo man debieron de hacerlo para el entretenimiento para la vaina ellos debieron de hacerlo para detener a la gente para darle algo como te explico darle sabor a esta historia debieron de dárnoslo de verdad señores Smackdown va a pasar por la USA Network empezando desde septiembre 13 13 de septiembre ya tu sabes la presidia americana damas y caballeros retuvo hoy parece que para Cody Rhodes no tienen grandes planes porque según dice la página de wrestling observer la WWE no quiere lograr la WWE no quiere lograr algo grande con Cody Rhodes y su reinado como campeón indiscutible seguirá teniendo rivales de transición y feudos que no llamen la atención hasta que Roman Reigns o las rocas regresen si Roman Reigns decide volver el día de mañana mañana devuelven el campeonato Roman Reigns es un símbolo para la WWE según reporte de la página de wrestling observer básicamente ellos no quieren ellos no quieren quitarle ese campeonato a a Cody Rhodes y yo respeto eso yo respeto eso no hay nada no hay nada no hay nada hey man triple H oye man que paso triple H triple H dijo no hoy no hoy no hoy no hoy no a turn here to the right oh you know he's testing fate here in danger of a count out a Gracias.